Considerada por muchos como la reina de los melodramas, Victoria Ruffo ha interpretado a lo largo de su exitosa carrera como actriz diferentes personajes que la han posicionado en el gusto del público. La heroína de exitosas telenovelas como La Madrastra y Corona de Lágrimas, sin embargo, nunca ha tenido la oportunidad de dar vida a la villana de la historia. La reconocida actriz estuvo a punto de hacer maldades en 2008 como parte del elenco del exitoso melodrama de Televisa en Nombre del Amor, pero no pudo ser. Yo quería ser la villana y terminó haciéndolo Leticia Calderón, reveló Ruffo en una reciente entrevista para el programa de televisión Facing Night. La odio, sí, la odio porque me lo quitó, agregó de lo más bromista la actriz, quien finalmente tuvo que interpretar otro personaje dentro de la historia que protagonizó Alison Lodge. Curiosamente, mientras que Victoria quería dar vida a la malvada tía Carlota, Leticia prefería adentrarse en la piel del personaje que terminó interpretando Ruffo, ya que era una participación más corta y le permitía estar cerca de sus hijos. Pero la última decisión, en este caso, la tuvo el productor y él decidió invertirles los personajes a pesar del deseo de ambas. Cuando me ofrecen a mí hacer la telenovela, yo ya tenía mis hijos y la verdad, yo no la quería hacer. No es que no la quisiera hacer, o sea, tenía mis hijos muy chiquitos y yo no quería trabajar. Y tal, entonces yo dije, ya sé, le voy a decir al productor que sí la hago, pero yo solamente trabajo medio tiempo, que eso nunca se había visto. Y la cosa es que me dice que sí, porque me había ofrecido el personaje de Macarena. Yo dije, bueno, es una actuación especial, no son todos los capítulos. Y resulta que al final me dice, no, prefiero que Victoria Ruffo haga Macarena y tú hagas a la tía Carlota, reveló la actriz de 52 años tiempo atrás en una transmisión en vivo que llevó a través del canal de YouTube de telenovelas.